Hola, yo soy Esther, vengo de Huelva y nada, he cogido este campamento porque tenía ganas de colaborar, conectar con la naturaleza, los paisajes y lo que más me ha gustado de Moíños, eso, la gente sobre todo, lo que me he encontrado aquí, muy guay Y yo soy Antía, soy de aquí al lado de Deurense, pues un poco como ella también, me aprecio el cambio medioambiental porque me aprecio estar en la naturaleza y aprender un poco también de lo que se puede hacer y lo que se hace en este tipo de campos de voluntariado y lo que más me ha gustado también es, aparte de encontrarme con mis compañeros, que hemos hecho bastante buena piña pues siendo de tan cerca, era un paisaje que no conocía tan bien y me ha llevado una grata sorpresa, la verdad Sí, yo también, grabalos a todos que son guapísimos ¡Venga la Capitana! ¡Venga la Capitana!